3, 2, 1 A mi me gusta mucho campo de batalla, me parece un extraño muy divertido Aunque creo que puede ser bastante interesante para ciertos personajes y para otros no Me he puesto en el torneo, no, le eliminé yo Puriso, es que soy weiss Más de la mitad de los mensajes los has escrito tú Ni me había dado cuenta Es que es un entusiasta del Tumiza número 2 y se agradece mucho, sabes En plan, que la gente hable por el chat, a mi me da mucho la vida Uuu, buen punish por parte de Esturo Con esta marcha puedo ser dulísimo, ser donna ¿Tú crees? Como allí, sabes Y... Como me bastais todo el rato con el Neutral Uy, es esto, no No, el Neural Azul, el Azul hubiese matado Es una prueba de paciencia, es No, no, no No, no, no Lo hace Al menos No, no No, no Y ahora tiene doble morado. Esto en el ultimo set le estaba dando la vida eh. Y así tú no quitándose. Un combo. Sí, y un combo de trap. Ah, fue de ap. Pero sobre todo es que mira, le domina muy bien el neuter. Sí, a ver, es que que vas a hacer contra lo que es básicamente un giro lanzado, ¿sabes? Sí. Parece que la solución de Situ ha sido utilizar el ángulo diagonal para pasar justo por encima. Te acababas de acusar que viste que uno morado cayó porque rebotó. Y que Perla se lanzó como si fuese Popo y Nani con el silbato a salvarlo. Es que es muy importante ser. Qué bueno. La verdad es que la gestión de los pigmen es muy interesante y aporta diferentes características a la hora de respawnear. Y más bien lo que me gusta a mí de los pigmen en general es la relación de pigmen-jugador. En el sentido de cómo cada jugador ya dentro de lo que viene a ser organizar tus pigmen, qué riesgos está dispuesto a tomar por ellos. Ahí, por ejemplo, es que antes Perla es alguien que por los dos morados se tira abajo, ¿sabes? Es que en esta matcha le estamos viendo super bien. Sabes muy bien que con dos morados puede sacar la kill de cualquier sitio contra un personaje que le saca la kill de cualquier sitio en general. Es muy importante tener el sentido de la amenaza, por así decirlo, de que tú tengas cuidado de que yo también estoy muy mal. Uh, buena presión. Le castiga el Tech Chase dos veces. Ahí tienes el peligroso. Si tú no estabas confiado para ir a castigar ese fail. Bueno, más bien estaba intentando baitear, que hiciese mucho fail. Ah, vale. Porque es algo muy de roi, de dasear hacia adelante para que te choques contra él, ¿no? Es que una cosa que se notó mucho en el set anterior, es que Situ es un jugador muy bueno en el suelo. Es como, es muy bueno manteniendo la presión sin dejar de tener su ventaja de estar más abajo. El dash escudar es algo que está con roi, sobre todo. Y el doble morado le cubría muy bien. Entonces le estaba jodiendo mucho. Claro, porque si tú puedes hacer mucho... ¿Lanzas un morado? No, no, no. Ni que se vaya el otro. En el suelo, otro morado cubre lo que intentes hacer que hubiera. Exacto. Entonces... Entonces... Porque puedes tener mucho... Muy buena partida de juego que el Pikmin come terreno. Al final del día. No, no. No, no. Eso permite la parte. Eh, sí. Las partidas han sido rápidas, eh. Pero hemos transmitido casi todo, eh. Claro, por eso. En el camino. En el camino. Yo salí muy frente a Luzes. En el medio de los dos que testearon. Ahí, seguro. Ehm... Haciendo delay en todo. Uhhh, le caza el landeo Ahí con el Pikmin, combinaciones más asturias Se dio cuenta de que tenía el Pikmin amarillo Y por eso me hizo un grab, hice una persona Perla que busca la kill, pero si Turo no se la ofrece Y se libra de ese Pikmin blanco antes de recibir a Peronzaño Pero eso ha sido demasiado codicioso Perla que quería distraerle El Pikmin estaba pegado en el pie Y el upper de Roy es enorme Pero no le cubre todo el cuerpo Y ahí ha puro aprovecharse Buen área ahí por parte de Turo Que logra huir hacia la seguridad del borde La poca seguridad Uhhh, logra derrotar a los dos Pikmins con el poder de su backer Si, el backer de Roy si que cubre todo el cuerpo Lo que pasa es que es un movimiento mucho más laggy Lo que pasa es que es que Oh, muy buen trabajo por parte de Turo Que ha decidido lidiar con el doble molado de la forma más efectiva No juegas Es la ventaja En la mayoría de la partida Si Pero luego es como que Perla dice El último stock No, 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 no No agrigo a por tanto como sabes Así que Como... Aquí se hace Y algo, y algo que es... Wow, no se por quien que ha pasado ahí ¿En falla o no? Si, claro Le ha hecho spot dodge a rap Ah, vale, vale Ehm... Es que no lo había visto bien Gracias por la cobertura Que prueba Ehm... Uh, que guay No sueles verlo de forma tan agresiva Pero esta es una situación similar a la de la segunda stock de Perla, eh Algo muy curioso De... Que probablemente sea más beneficioso Para Roll Es ese ataque Es... Es el niño de fuego, no? Pero suena que eso no es un de fuego Entonces... Ehm... Puede romper el Pikmin Rojo Si Es algo que... Yo creo que uno debería Pero... Al niño top tier hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Si, si Este juego le tocaba ser bueno Muy buena, muy buena Ahí con el pivot cancel Efe tilt Para llegar, seguro Con la... Con la... Con la switch spot Si, es una jugada que ha repetido a lo largo del torneo Y le está gananciando excelentes resultados Es muy bueno Es muy bueno Es... Es como... ¿Por qué... ¿Por qué Roy tiene dos dos ataques? ¿Sabes? Ah, chao Diego Eh... Torneazo, tronco, trabajo El primer diseño de ellos No está No lo sé, la verdad Es que Roy es tan explosivo que me da la sensación de que... El Olimar tiene como que estar... Trabajando mucho Constantemente ¿Sabes? Y... Si, no sé Es como... Y no me parece que... Que tenga como... Formas... Bestiales de... Parar las opciones de Roy Si... Es pequeño Y... Y... Hoy en general siempre... Con capesinos... Pequeños Aparte de que... El estado de ventaja de... Es... Y... El... 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 Ultimate es un juego... Muy basado en el estado de ventaja Pero bueno... El... El... Es más... Es sin lag... Y... Termina... Con un excelente bait Y por fin... Por fin lo ha conseguido meter Llevaba... De hecho... La partida anterior... Intentando subirla de todo rato... Mirad... Eso es una cosa que... Le he hecho mucho a Roy Ehm... Perdón... Ehm... Si eres pequeño... Y te cuelas entre las hitbox... Eso te va a molestar un buen... Un buen... Un buen... Entiendo... Entonces... Es como... O... Además de que... Tienes un focus... Para... Para que... Ya... Pucker no entre... Y ya... Es una matcha que... Si que puede que sea para Roy Pero... No una matcha Pucker... Eso te lo diría... A ver... Y le... Y le pilla... Un poco... Demasiado agresivo... En parte de Situ... Seguro que quería caer por un fade... Me gusta hacer esa transición... No... No... No hizo ningún ataque... Yo creo que lo que intentó hacer... Eh... Situ... Era simplemente... Respirarse... En el punto de los fades... Pero... Perla dijo... Tú vas por aquí... Platron... Y... Yo... Os vais a afectar... Vemos un ex salto... Por parte de... Por parte de Perla... Aprovechando... El beneficio de los dos morados... Es que... Si... Me gusta... Te tira... Pimba... Pimba... Y como además... Te lo tiras... En una distancia... En la que... Olimar... Puede... Un aéreo... Es que... Es como... Ahí intento... Leer un aire... Si... Y es... Y es demasiado poco comital... Como para que correr hacia atrás... Sea la respuesta correcta... Exacto... Exacto... Castiga... Castiga el jab... Lo estabas pegando... Seguramente... Porque si no es difícil castigar el jab... Uh... Un buen fail... Se le pone una posición... Peliaguda... Ese... 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 Pikmin... No sabe nadie cómo... Ese... Y creo que he intentado verla... O igual... Lo de que el Pikmin... Agarrase cuando está encima de la plataforma... Ah si... Tu crees... No lo sé... Pero el Pikmin azul... La agarró encima de la plataforma... Ah... ¿Sabes? Entonces igual lo dijo sincero... Parece que ha tenido... Un ligero problema... A la hora de recuperarse... Si... Esperemos que no le afecte... Excesivamente... Esto... Nunca sabes... Porque... Eres Olimar... Es un ligero... Y... Es un ligero... Es un ligero... Ah... Ahora de Scythe se muere... Si... Bueno... Delibro... Eh... Voy a... Voy a mantenerme tranquilo... Aún... Aún queda partida... No hay razón por la que tal... Voy a mantener el escudo... Mi oponente se muere a cualquiera de mis skinnods... ¿Sabes? Eh... Así que... Lo importante es... Entender cuáles son tus opciones... Y esperar... Si tu oponente... Te está... No se está dando cuenta de ellas... Por ejemplo... Espuro... Intentó... Capitalizar... En que... Un todo o nada... Y no se dio cuenta de que... Era más... A nada... Ya, eh... Me pareció una opción bastante curiosa... No sé si sería una Miss Input... En la que estaba buscando el Hefti... Es más seguro... Si... Es una persona que yo... Eh... Hizo el dash attack equivocado... Pero... Estoy pensando de que... Igual... El propio Hefti... Ya lo ha cumplido... Voy a marchar ya... Eh... El dinero... ¿Dónde está? Está... Ahí... Ok... Ah... Eh... Le puedes pegar a los Pikmin... Cuando están siguiendo a Olimar... Ay... Nunca me acuerdo de esto... Ay... No... Gracias por resolveros la duda... Sincero... No... Parece que no tienen Hardbox... Cuando están ahí... Curioso... Curioso... Uh... Y... Buen punish... Si... Si tú... Si tú... Buscaba un punish propio... Estas partidas se están sintiendo muy... Metódicas... Eh... Roy... Destalla... Pero... Tú... ¿Dónde siempre te partidas? Y... Es como eso... Es una partida muy de... Estamos jugando en neutral... Tiempo a tiro... 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 Casi honorable, vale. Bueno, admirable, pero... El señor no tiene nada de lag para que en su viento lo de dejar. Parece que puede hacer dos aéreos seguidos. Al menos da la impresión de que pueda hacer. Desde luego lo que puedo hacer es como... Hacer side B y seguir ese side B con un fail y no parece que haya apenas lag entre las dos opciones, ¿sabes? Pero yo creo que es por cómo se mueve, ¿sabes? Porque me está acompañando al Pikmin. Pues parece que el ataque sale instantáneo, ¿no? Ahora era el turno de su turno para conseguir la kill. Esta en realidad puede que sea la última stop de su turno. Sí, sí, sí. Tienes que encontrarlo. ¿Ha decidido no ir a por la kill porque sabía que no la iba a conseguir? Ahí Situro, en vez de seguir capitalizando en la ventaja, ha intentado matar al Pikmin Morados. Y al final Rul ya estaba siendo un porcentaje en el pecho. Yo creo que hubiese sido mucho mejor ir a... Y le caza el landeo a Pesmas y Perla se lleva el Tumita número 2. El Tumita se acabó aquí y Perla lo hagan. Lo que creo que se acabó muy rápido, ¿no? Sí. Básica nada porque el top 8 han sido partidas rápidas. Y no ha habido... No ha habido mucho juego defensivo. Estos dos se han partido la madre como si lo hubiera un mañana. Mi partida contra... ¿Qué duro? ¿Cinco minutos? Eh... Y en el siguiente de las partidas diría que solo contra el... No. No. Contra el final. Fue, diría, la más larga. Y en sí no fue... No fue tan largo. En plan, podía haber dicho yo... Me quedo en mi esquina. Pero... Ahora no. No voy a entender. Ha estado prestoso. Pues nada. Vamos a ir... Vamos a ir cerrando la retransmisión. Muchísimas gracias a todos por... Por pasar por el chat. Eh... Mención... Mención honorable a Ernest por carrelearse el chat. Jejejeje. Al menos todo el tiempo que he estado yo. Lo siento. No... No he braquetragna. Se nos olvidó ponerla. Eh... Pero bueno. Publicaremos... Publicaremos en breves... Eh... El top 8. Y... Demases. En el top 8. Si... En el top 8. Muy bien. Cuarto. Es guay. Buen trabajo. Encima que perdí que en mi primera ronda... No, en mi segunda ronda. Me sentí muy mal percibido. En plan... Me sentí bien por Patrick, pero me sentí mal por él. Ya. Es que la competición... Es muy dura, tío. Siempre... Siempre acarreas sentimientos negativos. Es casi imposible negarlos. Es casi imposible negarlos. Cuando te veáis la misión... Recordarás... Entrar en Twitch... Recordar. Ok. Y acabamos ya. Eh... Sí. Sí, voy a cortar. Eh... Te la pongo cuando quieras. Quiero que le estará diciendo... Podríamos poner la bracket. ¡Ah! Ponme dos, sí. ¡Ah! No, no, no. Es que le pongo un maxibor. Vale, sí, sí, sí. Podríamos poner la bracket, pero... Hay que estar, ¿no? Es que ahora... Ponle... Ponle... Vale, vale. Nada, chavales. Un placer y muchas gracias por vernos, eh. Hasta... Hasta la próxima. Que será... La semana que viene. Bueno, no. Porque no streamearemos. Porque no hay internet. Sí, viene ya internet. Vamos a hacer árbol 11. Sí.